Más allá por el tema de la lengua, conocer estas especificaciones que nos permiten tener contenidos accesibles, pero más que para estas discapacidades, también abarcan personas que no tengan una sordera profunda, personas que no tengan una pérdida de visión total. Más allá por el tema de la lengua. Más allá por el tema de la lengua.